Pues así es, la reina del pop ha vuelto. Luego de sobrevivir a la infección bacteriana que contrajo en junio pasado, Madonna inició en Inglaterra su esperada gira mundial Four Décades Celebration Tour, en la cual festeja sus 40 años de carrera musical. Madonna cantó en su primera presentación más de 40 éxitos, incluyendo los himnos que definieron a toda una generación como Like a Prayer y Holiday. También habló de la infección que casi le cuesta la vida este verano. Después de su enfermedad, Madonna reprogramó sus conciertos en varios lugares, entre ellos México. Las nuevas fechas son los días 20, 21, 23 y 24 de abril, así que nos tendremos que esperar unos mesecitos más para verla en el Palacio de los Deportes, pero seguramente valdrá la pena.